Y descarga estos 5 mods de formato zip para tu celular Puesto número 5 Slenderman Update Perdón por la traducción Bueno, este mod viene con 6 canciones que están buenas y a la vez difíciles Y la primera canción es esta que Boyfriend está más adolescente igual que su novia XD Y no sé por qué está peleando con una chica que está con sangre Y su canción está buena, les pongo como suena, es para que lo descarguen y lo disfruten Y también no debes tocar esta flecha porque te bajará la vida Si te aparece esta flecha de gris, tienes que tocarla obligatoriamente porque es insta-kills Si no le tocas, ya valiste madre Y la segunda canción pelearemos con Slenderman a primera persona y lo que sale de las flechas moradas no debes tocarlas porque te bajan la vida Puesto número 4 FN Angry Beats Bueno, este mod viene con una sola canción Y su sprite de Boyfriend está muy chulo, se parece con un Angry Beats de verdad pero con gorrita Primera vez que veo y está peleando con el rojo O sea el Angry Beats Y al pasar de la música encontraremos este chancho malcriado que tiene un huevo Y Boyfriend tendrá que rapear junto con el chancho que está muy chancho o puerco XD Y Boyfriend canta como todo un pro Y no sé por qué no aparece el Angry Beats amarillo, ese triángulo Y después aparece el amarillo que lo derrota al puerco Y después retoman la batalla con el rojito y el amarillo consiguió su huevito Si quieres como se escucha esta canción, les dejaré 5 segundos XD Puesto número 3 FN vs Metal Sonic Bueno, este mod viene con dos canciones que son desafiantes, en serio Y su dificultad ya es extrema, no podrás ganar este mod porque es muy ultra difícil XD Y Panitas, este fue mi primer port en formato Zip Y etiqueten a sus optimizadores favoritos para que lo optimicen estos mods grandiosos Y yo también seré uno de ellos pero me falta un poquitito más de experiencia Porque no sé nada como hacerlo XD Y cuando estemos acabando la canción Soltarán ahora el Sonic de Metal XD Y la última canción, el Sonic de Metal estará destrozado No sé por qué, si no peleó nada Y su dificultad ya es extrema porque ya tienes que tocar la mano Te parpadea la pantalla Y el Sonic de Metal hará lo imposible para que pierdas Y la novia de Boyfriend está todo tranquilo Y el ambiente se ha puesto rojo Y si quieren como se escucha esta canción Les dejaré 5 segundos también Tutorial como instalar el mod Lo primero necesitaremos Z Archiver Y luego lo pulsas y buscas la carpeta Doublan Y cuando lo han encontrado lo pulsan Y luego tocas el archivo zip Y lo presiones extraer con 3 puntitos Y luego tocas Doublan A memoria del dispositivo Android Data Y ahí lo pegan Quería decir descomprimir XD Y cuando ya haya descomprimido bajan hasta abajo Y encontrarán el base APK Y lo instalan Y listo para jugar el Sonic de Metal En el video anterior El que descifre esta palabra se ganará un saludito especial para el próximo video Y el ganador fue Y fue este comentario que se ganó un saludito especial Porque la palabra decía huevo Suscríbete y activa esa campanita Para que diga a Youtube que saque un nuevo video Puesto número 2 FN vs Kirby Fue este comentario que traiga el mod de Kirby en este canal Y como instalarlo en formato zip Y en la caja de comentarios digan si les gustan los mods de archivo zip Bueno este mod trae una sola canción Que esta churisima Y el diseño de Boyfriend esta churisimo Me gusto mucho Y al pasar de la música Hará gestos el Boyfriend Y les dejo como se escucha esta canción Si te gusto esta canción dale like al video El que descifre esta palabra se ganará un saludito especial para el próximo video Puesto número 1 FN vs Orple Uy Versión 2 Perdón por la traducción otra vez Bueno este mod esta basado de Fibbe Nick at Freddy's Bueno este mod viene con 10 canciones Que estan todo épicas En serio Les recomiendo que lo instalen Y que lo jueguen Y esta es la canción de Freddy Pero Esta peleando con una imagen No se por qué XD Si quieres como se escucha esta canción Primero no te asustes Comenta si te asustaste En esta canción Y perdón por no subir los saludos En el próximo video lo haré Si te hagas un comentario Y hasta la próxima Papus Chau Chau